La lucha del ejército y la policía contra los grupos violentos del Bajo Cauca deja este año las capturas de 43 integrantes del Clan del Golfo y de 23 de los Caparros, además la incautación de material de guerra, 41 armas de corto alcance y 15 de largo alcance. La ofensiva contra los grupos armados también se extiende a la erradicación de cultivos ilícitos. Las autoridades dieron a conocer que a la fecha 1.661 hectáreas han sido erradicadas entre la policía y el ejército. Además hemos destruido 5 laboratorios artesanales para el procesamiento de pasta base de coca, hemos destruido 8 depósitos de pasta base de coca, 280 kilogramos de hoja de coca picada, 560 galones de base de coca en proceso. La operación Aquiles cumple un año y dos meses desde su puesta en marcha en el Bajo Cauca antioqueño.